Le salvé del horror y la tortura de manos de sus simas, cosas de cuanto quiera su hermano. De verdad que se lo damos fruto. Mi más reciente asesinato anterior a este fue el de una niña muda hace unos tres días. No sé su nombre. ¿Esta niña? ¿Esa niña fue qué? Es el final de la página. ¡Río, hermano, amigo! ¿Esta niña fue asesinada mientras representábamos una de mis historias llamada La Pequeña Jesús? ¿Cuál es esa? ¿No la vi en el expediente? Dice que la mataron con La Pequeña Jesús. Obviamente no fue. ¿Usted no mató a estos niños? Y porque ahora tengo una maldita niña pintada de verde en la estación. Así que sus historias acabarán en el fuego. Ahí está la capucho. Póngasela, por favor. ¿Qué está dando para echarle un fuego? ¿Qué está dando para echarle un fuego? ¡No! ¡No!